Hola que tal amigos, como están bitercitos y bitercracks, que tal, como me les va el día de hoy? Pues yo por acá todo bien, todo guche, todo tranquiluchi Bastante emocionados, porque una nueva actualización llamada Illumina Llegó a Free Fire y junto a ella, bastantes cambios interesantes dentro del juego Hay que reconocer que algunos están bastante buenos Como por ejemplo, el hecho de que ahora puedes darle prioridad a la toma de objetos en las partidas Eso quiere decir que ahora puedes escoger que tipo y cuantas municiones deseas tomar automáticamente Cuando estés ahí buscando cosas, no? Asimismo, priorizar la toma de algunas cosas como estás viendo en pantalla Eso sí que hay que reconocer que está buenardo mi hermano Y otras cosas que la verdad son una completa estupidez Por parte de Garena por supuesto Como por ejemplo, el hecho de que hayan nerfeado a Maxine Y es que a ver, yo sé que este tema no es parte del video de hoy Pero de igual forma quería hacer una pequeña consulta ante ustedes mis suscriptores ¿Quién carajos pidió que nerfeen a Maxine aquí en nuestra región de Latam? Nadie, ¿verdad? Es que Maxine no le hacía daño a nadie Más bien, era una habilidad bastante útil para nosotros Pero bueno, es Garena y como siempre ya es costumbre que nos decepciona de vez en cuando No puede hacer una cosa bien porque de ley tiene que hacer una cosa mal Y el hecho de que hayan nerfeado a Maxine La verdad es una completa locura hermano Pero bueno, eso es tema para otro video Así que no se me adelanten De igual forma, dejando a un lado este mal momento Para el día de hoy deseamos traerles y mostrarles las 5 cosas que Garena hizo bien en Free Fire Para esta nueva actualización Así que ya lo sabes mi hermano, ponte cómodo Por supuesto, no olvides de dejar tu buen like Que eso a mí me ayuda bastante Que a este video llegue a más gente guapa como tú Y por supuesto, seguirme en mi Instagram personal Ariel-zurita Que estaré regalando cositas por allí para ustedes Y enviando saludos a los que me envíen mensajes Por supuesto, por interno Pilas ahí Así que una vez dicho todo esto, por mi parte No se diga más Y vamos con la intro A opinión personal Lo mejor que ha podido introducir Garena Es el poder guardar tu propio outfit Y es que al fin Después de 4 años de existencia A Garena se le ocurre introducir esta opción que está maravillosa Me gusta mucho por el hecho de que ahora sí vas a poder guardar tus combinaciones favoritas Las cuales obviamente serán insanas, ¿verdad? Recuerdo perfectamente que muchos de nosotros pedimos Y me incluyo Que esto ocurra Y bueno, al fin se logró No sé qué opinen al respecto Me gustaría igual saber qué piensan acerca de esta implementación A gusto personal, como le he dicho Es lo mejor que se ha podido introducir El tener la opción de ponerte tus mejores combinaciones de forma más rápida Pues ayuda demasiado Ya que con esto puedes vestir a tu personaje Y a su vez equiparlo de manera completa Ya sea con mochilas, tablas, paracaídas Y bueno, todo lo que esté disponible para equipar Hasta los cachos que te puso tu ex Una vez hecho eso, guardas tu outfit Y listo, mi hermano Procedes a equiparte otro outfit completamente distinto Para el siguiente espacio que te dejan Asimismo como mochilas, animaciones y todo lo demás Algo bastante práctico y rápido Que de verdad hacía falta dentro del juego El poder equiparte un outfit que te guste Y luego equiparte un outfit completamente diferente En cuestión de segundos Es algo que la verdad merece un aplauso Muy bien por parte de Garena Bien pensado y bien organizado En esta ocasión Y a estas alturas Ya todos nos acostumbramos a las zonas de resurrección Ya sea el que te revivan con moneditas O que te revivan utilizando el famoso y hermoso corazón Lo molestoso de esta forma de revivir Era el hecho de que a veces era bastante complicado El encontrar un buen loot al momento de volver a batallar Ya que la mayoría de veces Nos tocaba caer en lugares donde los enemigos Ya habían arrasado con todo lo que había en el lugar Dejándonos prácticamente a la suerte Nos tocaba buscar de forma desesperada Alguna caja de muerte que haya por allí Donde hayan armas básicas O simplemente Tratar de caer en el lugar donde te habían tumbado Para recuperar tus cosas Cualquiera de esas Era complicado Si es que te encontrabas a alguien de frente Y bueno Te daba bala ¿verdad? Sea lo que sea El revivir Y el tratar de sobrevivir Era bastante complicado Cuando no tenías nada Y más aún En zonas más cerradas Para todo esto Garena nos decidió traer ahora en enero Las buenas noticias Que dicen lo siguiente Optimización del mecanismo de resurrección Experiencia mejorada Para los jugadores revividos Si bien Ser revivido y volver a la batalla es emocionante Puede ser estresante Tener que buscar botín nuevamente En este parche Los jugadores revividos Comenzarán con una armadura de nivel 1 Y una pistola Por lo que tienes una buena oportunidad De volver con una explosión Los jugadores que se lanzan en paracaídas Después de revivir Se enfrentarán en la zona segura Los jugadores revividos Tendrán un casco nivel 1 Un chaleco nivel 1 Y una pistola Predeterminados Y bueno Ya sé que esto no es lo mejor Para ir a batallar contra todo el mundo Pero al menos El caer con un arma Nos ayuda bastante a poder tener Una mínima oportunidad A enfrentarnos a los enemigos Y si todo sale bien Y todo sale Gucci Y tú eres un man hasta las huevas Pues ganar la batalla Preferible una G18 Un chaleco Y un casco al 1 A que caer sin nada Y tratar de dar puño limpio En plena guerra ¿No lo creen? ¿Y ustedes? ¿Qué opinan al respecto? ¿Les gustó la idea De poder revivir con alguna pistolita Aunque sea en mano? ¿O creen que estaba mejor antes? Si dijiste que antes estaba mejor Pues hazte ver de psicólogo Mi hermano Y como pregunta del día Tenemos a Gusuano Lata Que nos comenta Si fueras a jugar otros juegos En tu canal secundario ¿Cuáles jugarías? Pues aparte de jugar Free Fire Obviamente Si me gustaría jugar Five Nights at Freddy Que es uno de los juegos Que más me piden en los directos La idea sería jugar en directo Y subir un resumen De lo jugado al canal secundario Y por otro lado Clash Royale ha vuelto con todo Y yo antes de jugar Free Fire Obviamente jugaba a Clash Royale Soy bastante antiguo en el juego Con decirles que tengo incluso La medalla que te dan por jugar Durante 5 años Soy bastante bueno jugando Estoy en nivel 14 Y tengo varias cartas Al nivel máximo Así que si les gusta la idea Puedo estar subiendo Clash Royale también Al canal secundario Obviamente no seré un pro player Tipo Beninju Pero si les puedo estar Trayendo diversión Y muy buenos consejos Para que jueguen Confirmen la confirmación Y yo de One Subo ese contenido A mi canal secundario Revisando novedades interesantes En la actualización Me encontré con nuevos modos de juego Los cuales están bastante dinámicos Y divertidos Porque bueno Te sacan de lo rutinario ¿No lo crees? Pero uno de los que más me gustó Y más deseo destacar En esta nueva actualización Es el modo creativo Un modo de juego El cual como objetivo principal Es que los jugadores Puedan probar y jugar De manera gratis Sin gastar salas Ni nada de esas cosas Los mapas más populares Creados por la comunidad En la opción de Crea tu mapa Recuerden que las salas De crea tu mapa Pues obviamente como lo dice el nombre Puedes crear tu propio mapa Y la gente puede jugar en él Pero en fin Sin duda esto del modo creativo Obviamente es un modo de juego Bastante variado Y divertido Ya que cada vez que juegues Te tocará un mapa Completamente distinto Al anterior Y mejor aún Es que puedes jugar Junto a tu escuadra favorita En contra de quien te toque O sea en contra del mundo online Aquí podrás encontrar Salas a 500 de vida infinitas Salas de 10.000 de vida infinita Y a su vez que son interminables Porque demoran una hora Y también salas normales Y divertidas a la vez De verdad que este modo de juego Es una forma distinta De disfrutar Free Fire con tus amigos Y divertirse aún mucho más Y ustedes ¿Qué opinan al respecto mi gente? ¿Ya probaron este modo de juego? ¿Y cuál ha sido su partida favorita? ¿O cuál mapa ha sido su favorito? Opinión personal Las salas a 500 de vida infinitas Pues son de lo mejor Que puede haber en este tipo de juego Porque se parecen a las salas Que hacemos en las salas privadas Pero obviamente gratis Y lo mejor de todo Es que juegas con tus amigos online Bastante bien por parte de Garena Bastante bien pensado Bastante bien organizado Y sobre todo merece un aplauso Salas De modo creativo Mi hermano ¡Qué belleza mayonesa! De verdad Garena No sorprende Y la verdad que nos deja mucho que decir Muy bien por parte de ellos Guardar las partidas más recientes Y para este puesto Debemos de tener muy en claro Que el tema de grabar las partidas O guardarlas Es bastante importante Dentro de Free Fire Porque allí puedes sacar clips insanos O incluso revisar Un tipo de armas o menos Cuando sientes que alguien No cumplió con las reglas de los versus Y te tumbaron con un arma prohibida Como por ejemplo Una carceta que está prohibida en los versus No lo sé Hay muchas formas de usar esta opción De guardar las partidas Y ustedes lo saben A pesar de lo bueno que es No nos acostumbrábamos al hecho De que para poder ver tu repetición Tenías que guardarla justo antes de salir del juego Y es allí Donde muchos de nosotros Por error No guardábamos las partidas Y perdíamos mucha información Y muchos clips insanos Que teníamos ahí Pero para esta actualización Garena se puso a las pilas Y logró introducir de manera automática Lo siguiente Activar la función de repetición Para guardar automáticamente Las 10 partidas más recientes Eso quiere decir Que en pocas palabras Que ya no será necesario De nuestra parte El tener que guardar las partidas De forma manual Para poder verlas Y de esta forma Obviamente despreocuparnos De que no se guarden Así que muy bien pensado Muy bien jugado Por parte de Garena Darnos una solución práctica Y buena Haciendo que las partidas Tengan ese guardado automático Ya que me imagino Que muchos aquí Han perdido muy buenas grabaciones Por no acordarse De guardar la partida Después de acabarla Y bueno cuéntame ¿Qué opinas del tema? ¿Vale la pena la introducción de esto? ¿O crees que estoy exagerando? Y si mi gente bella Estas han sido Otras cositas Bastante interesantes Inteligentes Y buenas Que Garena Ha hecho a Free Fire En esta actualización Del mes de enero Llamada Ilumina Me imagino que ya Deben de tener su parte favorita Así que me gustaría Que en los comentarios Me dejen Que creen que fue lo mejor Que hizo Garena En esta actualización Pues como ya deben de saber Por mi parte El que se puedan guardar Los outfits Para mi es lo más inteligente Que pudieron haber agregado Ya sabes guapetón Que si el video te gustó Puedes dejar tu buen like Que eso me ayuda demasiado Compartirlo con tus amigos Que necesiten saber Lo que hizo Garena En esta nueva actualización Y si eres nuevo Pues te invito a que te suscribas A esta gran familia De Peter Cracks Un placer haberles traído El contenido del día de hoy Ya saben que me gusta Siempre informarlos Y entretenerlos Así que por mi parte Una vez dicho todo esto No se os diga más Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!